¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video pues tenemos muchas novedades respecto a lo que tiene que ver Barcelona, también los ecuatorianos en el exterior, algo muy curioso de la liga pro de Jefferson Montero que se acaba de confirmar una buena noticia para el fútbol ecuatoriano, entre otras cosas más, pero sin antes te pido o te invito a que me regales un super like, te actives la campanita aquí en todas, que pongas aquí en todas, sin más preángulos mis cracks, comenzamos con el video. Firmó su salida con el PSG, Mauricio Pochettino dejará de ser el técnico del cuadro parisino. Mauricio Pochettino sabía que desde el final de la temporada anterior que sus días en el banquillo del PSG estaban contados, la eliminación a manos del Real Madrid fue la gota que derramó el vaso. No era una operación fácil para el PSG deshacerse de Pochettino por los millones de indemnización que debía pagarle, pero según el diario Lequipe ya ha llegado a un acuerdo y se le dará 10 millones de pago. En Argentina esperan a Arturo Vidal, Boca Juniors hizo oficial su interés por el chileno. Arturo Vidal está muy lejos de continuar en el Inter de Milan, en esa línea hay algunos clubes que han intentado quedarse con el volante de la Roja, desde la MLS y Qatar lo han llamado, pero el rey espera el llamado del Flamengo. Según aseguró al periodista trasandino Leandro Tato Aguilera. Boca Juniors le ofreció un contrato de 3 años a Arturo Vidal con la opción de revisar el vínculo a fines del 2023, todo más allá de la llave de Copa Libertadores en la que están enfrentando a Corinthians de Brasil. Juanito Cazares renovó con Independiente de Avellaneda. El ecuatoriano seguirá una temporada más con los argentinos. En días pasados, el volante ecuatoriano Juanito Cazares dio a conocer en el medio que su contrato con Independiente de Avellaneda vencía este pasado jueves 30 de junio. Según se pudo conocer, el volante tricolor ya se habría reunido con la dirigencia del Rojo y existiría un acuerdo de renovación entre el club y el jugador para que este pueda continuar su carrera a partir de este 1 de junio. El acuerdo al que habría llegado sería por una temporada y media más, es decir, hasta diciembre del 2023, y únicamente se está a la espera de que redacten los contratos y el jugador estampe su firma. Espera romperla en la Liga Mexicana. Las primeras palabras de Joao Rojas con Monterrey. Hola, soy Joao Rojas y soy rayado. Monterrey continúa reforzándose para el torneo de apertura 2022 y ahora contarán con un nuevo jugador para la competición de la Liga MX. Joao Rojas, mediocampista ecuatoriano y seleccionado nacional, llega procedente del club Sport MLE. Joao Rojas comentó en el medio de Monterrey donde espera ser figura con el equipo. Mi espacio, mi lugar con fútbol, con mucha personalidad. Y después lo deportivo es secundario. Yo creo que cuando uno está bien preparado, tiene condiciones para hacerlo, pero siempre mi lema ha sido que el trabajo está por encima del talento. En Argentina, lo aclaman a Alan Franco, consecuencia a su golazo por los octavos de final de Copa Libertadores. El jugador de Talleres de Córdoba fue evasionado por la hinchada. Alan Franco fue determinante en el empate que rescató Talleres de Córdoba por el partido de octavos de final de Copa Libertadores, donde el ecuatoriano marcó a los 87 minutos y así registró el empate uno por uno ante Colón. Los hinchas del cuero de Talleres destacaron al tricolor en redes sociales, donde comentaron que si el equipo trae a cinco ecuatorianos más, serán campeones de todo. De Talleres, si lo tiene producción, mire, vayan a buscar cinco jugadores ecuatorianos más y somos campeones de todo. Eso significa Alan Franco hoy. La vara alta. Eso de ahí es gracias a lo que hizo Piero, claro. Gracias a Piero Incapié, porque Piero Incapié fue figura en talleres, o sea, era un central indiscutible. Oye, cuando se fue, porque también es él, pues el mérito es de él. Está por eso te digo, dejó la vara alta del jugador ecuatoriano y talleres, mira, eso es reflejo a que el jugador ecuatoriano en ese campeonato le pasa a yo caer. Ahora, a mí se me sorprendió que él saliendo de la MLS se vaya allá. A mí no. A mí sí. Pero claro, talleres paga muy bien en dólares, en dólares, en tino, más competitivo. A ver, pero Barcelona, Liga de Quito y MLE le toman en serio ahora sí a la Copa Ecuador. Ante la resolución que puso la Comebol, que el campeón de este torneo se ganará un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, los tres equipos, pues, esperan ganar este galardón. Tal como mencionaron en el programa de una de YouTube, que la Comebol cambió las reglas y desde este 2022 le dará un cupo a la fase de grupos de Copa Libertadores 2023 al que quede monarca de la Copa Ecuador en este año. Recordar que en el programa 5G de YouTube hablaron de los amarillos y su gran interés por conseguir este título. Es el Nacional, es un equipo de segunda. Es por lo necesario que Copa Ecuador ahora sí les resulta vistoso porque otorgan el cupo para Torneo Internacional. Antes nadie mandaba, inclusive Barcelona, mandaba equipo C a Copa Ecuador porque no le interesaba este torneo, no le resultaba vistoso, no le resultaba inclusive hasta merecedor del desgaste de sus futbolistas y por lo tanto enviaba a cualquier equipo. Ahora con un torneo que da la capacidad para ir a jugar de manera internacional ya te llama mucho la atención. Pero es cierto, la federación de alguna manera debió, de alguna manera, de alguna manera debió, de manera emergente, crear una ventana que se puedan inscribir estos jugadores. Bombazo del año, Jefferson Montero, nuevo refuerzo del 9 de octubre. El ecuatoriano, pues, en rueda de prensa dio a conocer su contratación con el Super 9. Bueno, primero agradecer a la amistad que tengo con Dalo, la señora presidenta, a mi amigo Wilmer por su empresa que también ha hecho un esfuerzo y a Gabriel Vera que también ha formado parte de que esto se pueda dar. Estoy muy contento, agradecido de formar parte de una gran institución. He estado entrenando estos días y la verdad que me llevo un grato con gusto de todos los compañeros del cuerpo técnico, la directiva, como me han tratado. Tengo un gran equipo, un instituto donde ha hecho un esfuerzo, tanto ellos como nosotros, para poder estar aquí. Espero hacerlo lo mejor posible porque tengo muchas ganas de jugar. He vuelto al país con una ilusión, con una ilusión con la que me fui desde hace 14, 15 años. Y bueno, siempre estoy agradecido por la gente que siempre me ha rodeado. Quiero que todos puedan asistir a los estados, nos toquen jugar y poder darles alegría a la gente. Es mi deducción, es lo que yo supongo, como te digo, mi fuente no me ha respondido todavía. Entonces, mi deducción con lo que estaban diciendo de que es una sorpresa, de que justo J de Julio, pucha, yo digo, es Jefferson Montero, sorpresa, oficiante, jugador, el jugador declaró esa semana que quería jugar el 9 de octubre. Digo, mínimamente es que es Jefferson Montero, no sé. Belleza, mayonesa. Oye, ese partido, el primer partido del 9 de octubre, creo que va a ser uno de los más vistos en la primera fecha. Lógico. ¿Qué les parecería verlo a Gonzalo Plata junto a Piero Incapié en el Valle de Leverkusen? Pues el cuadro alemán confirmó su interés por el ecuatoriano. Tras su excelente nivel con el Real Valladolid, varios gigantes de Europa han puesto sus ojos sobre Gonzalo Plata, donde uno de ellos es el Valle de Leverkusen de Piero Incapié, a lo cual la dirigencia alemana ha confirmado el interés por el ecuatoriano. Estoy esperando, que es lo que va a pasar, pero eso lo pone muy feliz al jugador, que es lo importante, porque Alemania... Y que el Bayern tiene, el Leverkusen tiene el dinero para poder pagar 10 millones. Podría el Valladolid. Son cinco equipos. Hasta ayer el Valladolid... Y es que Piero no se va, ¿no? Se mantuvo con la misma propuesta, no hubo algo novedoso, ya, o no hubo algo nuevo, pero sí este acercamiento nuevamente y con reunión incluida del equipo alemán. Que ya es próximo, ¿no? La fecha de que tiene que decidir. Así es. Porque, claro, Gonzalo ya viaja la siguiente semana. Ya tiene. El martes, creo. Lo interesante es que, en primer lugar, el Sporting World quiere vender. Ya está. Sí, ya aflojalo, ya. Ahí no hay nada que hacer, pero hay varios equipos. Ahora, yo les digo, ¿a ustedes sí les gustaría verlo en el fútbol alemán? A mí me encantaría. O sea, ya, ojo, ojo, es un fútbol muy exigente. Gonzalo no ha jugado en un fútbol tan exigente, tan físico, tan fuerte como es el fútbol alemán. Allá no hay escape, no hay que no llevar al entrenamiento. Por eso te digo. Porque allá es así, en ese sentido, todo es otra cosa. Veamos, es que hay bien el tema, no la disciplina, y por supuesto que todo el mundo le hablaba en algún momento también. Mientras más jugadores ecuatorianos estén en una misma institución, mejor es para monitorearlos, para poder saber cómo están. El fútbol alemán es una escuela de lucas. O sea, los profesionaliza de una forma espectacular. Es otro mundo. El mega refuerzo que iba a Melec ya dejó al bombillo para seguir jugando en Barcelona. Pues mira, el crack que llegó a un acuerdo con la dirigencia y seguirá para esta temporada. En el programa 5G de YouTube, hablaron del tema Darío Aymar, quien llegó a un acuerdo con Barcelona para continuar con el equipo en esta segunda etapa. Recordar que el ecuatoriano tenía previamente todo acordado con Melec, quien estaba interesado en sus servicios. Y después en Barcelona se quedan, se van, no se van. Yo le tengo información. No le tengo información. Ven acá. Deme paso ya. Deme paso, déme paso, hágale ping pong. De Barcelona, dice, se quedan, se van, no se van. ¿Qué pasa en Barcelona? Lánzale la pelota. Lánzale la pelota. Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Hace poquito conversamos vía WhatsApp con Darío Aymar. A mí me gusta hablar con pruebas porque después dicen más. Usted no llama y no pide permiso para que los jugadores hablen. Pero ¿cómo es el trabajo de nosotras, chicas? El trabajo del periodista es investigar. Y efectivamente lo que me ha manifestado Darío Aymar es que por ahora debo cumplir mi contrato en el club. Dice por el jugador vía WhatsApp, no estoy diciendo algo que no lo es, hace poquitos minutos, es decir, hasta el momento. Según lo que dijo ayer el Beto en una entrevista, el jugador se mantiene en Barcelona. Ha podido hablar con el técnico Jorge Celico, lo que él pedía era minutos, tener oportunidad. Ahora van a haber dos torneos, que es la Copa Ecuador y el tema de... ¿Pero le prometió minutos en qué? ¿En Copa Ecuador? No lo sé. Es muy tensa, porque la dupla estelar es Torca Rodríguez. Perdi Estupiñán interesa a otro gigante de Inglaterra, el Tottenham C, o bueno, lo confirmó, confirmó el interés por el ecuatoriano. El buen desenvolvimiento que ha tenido en los últimos tiempos el ecuatoriano Perdi Estupiñán, tanto en el Villarreal como en la selección ecuatoriana que clasificó a Qatar, ha generado que despierta el interés por parte de varios equipos del viejo continente. De acuerdo a la información proporcionada por la cuenta Gol Perú, el Tottenham Hotspur de la Liga Premier League ha interesado en contar con los servicios de lateral izquierdo de la tricolor, para lo cual podría estar dispuesto a desembolsar una cantidad cercana de 15 millones de euros. ¡Chao! 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 Saya también conozco del video, en este video seissionaba la política histórica de Inglaterra, para lo cual debería ser segür tres y dosis por esta�ему.